Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer, el Dow Jones subió en 1.79%, el Nasdaq en 1.62% y el Standard & Poor's lo hizo en 1.86 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo Brent se cotizó en 114 dólares con 6 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 110 dólares con 94 centavos. Kiev, el presidente Zelensky informó que hasta el momento cerca de 9.000 militares rusos han sido dados de baja en los enfrentamientos, pese a que el Kremlin reconoció 498. El canciller ucraniano ha dicho que está dispuesto a negociar con los rusos cuando estos lo pidan, pero advirtió que no cederán ante sus ultimatos y chantajes, ya que las exigencias del Kremlin son las mismas que antes de la invasión. Kiev, las autoridades de las ciudades ucranianas de Gerson y Mariupol han solicitado corredores verdes a los rusos para la evacuación de muertos, heridos, incluyendo niños y civiles, después de que los rusos sitiaran ambas ciudades, teniéndolas permanentemente rodeadas bajo disparos de artillería y reclamando haber tomado el control sobre ellas. Mientras que en Kharkov, Odessa, Malitepole, Konotov, Vyla Terska y Kiev también han sido objeto de fuertes ataques, horas después el Ministerio de Defensa de Rusia anunció la formación de convoyes humanitarios para ayudar a la población de Ucrania. Washington, el gobierno de los Estados Unidos anunció que su país se unió al cierre de su espacio aéreo para todas las aeronaves rusas, comerciales o privadas. Kiev, Rusia enfrenta serias acusaciones de crímenes de guerra cometidos durante su invasión a Ucrania, incluyendo el bombardeo directo de colegios, hospitales, museos, monumentos históricos, apartamentos de vivienda civil, el sitio de ciudades con millones de civiles atrapados y el uso de armamento prohibido por el derecho de guerra, tales como bombas de vacío y de racismo, dejando hasta el momento un saldo de más de dos mil civiles muertos, incluyendo más de un centenar de niños. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional ya anunció la apertura de una indagación al respecto. Madrid, España, se sumó ayer a los países europeos en anunciar el envío de armas ofensivas a Ucrania con la aprobación de su partido oficialista PSOE. Minsk, fuentes de inteligencia de Ucrania informaron que Rusia planea vestir hombres con uniforme militar ucraniano para atacar a las fuerzas de la frontera de Bielorrusia, dando pretexto para que este aliado de Moscú, que ha prestado su territorio para lanzar la invasión contra Ucrania, se una a la ocupación de Bruselas. La Unión Europea informó ayer sobre la desconexión de varios bancos rusos del sistema SWIFT, afectando a siete entidades financieras que representan el 25% del sistema ruso. Las sanciones se dejan por fuera a Sberbank, el mayor banco ruso estatal, y a Gazprom Bank, a través de los cuales se pagan las exportaciones de gas al continente europeo y sus doce principales actores. No obstante, el riesgo europeo de Sberbank se vio obligado a cerrar, mientras que sus acciones en la bolsa de Londres perdieron todo su valor. Por otra parte, la Unión Europea prohibió la transferencia de notas bancarias del euro hacia Rusia, y finalmente la Unión Europea impuso nuevas sanciones contra Bielorrusia e importantes sectores de su economía por unirse a la ofensiva rusa. Nueva York, la Asamblea General de las Naciones Unidas, asumió los poderes del Consejo de Seguridad, bloqueado por el veto de Rusia, y aprobó ampliamente una resolución que deplora, en los términos más enérgicos, la agresión cometida por Rusia contra Ucrania, exigiendo el alto inmediato de la fuerza y el retiro de territorio ucraniano. Solo cinco estados votaron en contra de la misma, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea, Rusia y Siria, mientras que 35 más se abstuvieron y el resto, 141, lo aprobaron. De manera histórica, Serbia votó a favor de la resolución condenando a su tradicional aliado, Rusia, quien ha impedido intervenciones militares y sanciones del Consejo de Seguridad en su contra en el pasado. Quiebra, delegados de más de 120 estados se retiraron durante la intervención del canciller ruso, Sergei Lavrov, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En sus palabras, Lavrov afirmó que Moscú no permitirá que Ucrania adquiera armamento nuclear, aseverando que la Tercera Guerra Mundial sería nuclear y destructiva. Washington, el gigante aeronáutico Boeing, se sumó a las compañías que imponen sanciones sobre Rusia, informando sobre la suspensión de sus servicios a las aerolíneas de ese país y a los privados, incluyendo el envío de repuestos, mantenimiento y apoyo técnico. Mientras que Airbus informó sobre la suspensión de su centro de ingeniería en Rusia, a las multinacionales se han sumado a las asiáticas Honda y Mazda, que cesarán sus exportaciones a Rusia, al igual que otras empresas occidentales como ExxonMobil, Facebook, Twitter, YouTube, Nokia, Toyota, Lexus, Spotify, EHM, Oracle y Google. Moscú, la organización del opositor ruso Alexei Navalny, anunció ayer el inicio de protestas antiguerra en Rusia de manera indefinida, calificando a Putin como un zar que está evidentemente en lo que está.